Ahora vamos a comer con sal Este lo único es, es como un día Este se sale tango Muchos sal Este es el diálogo T- nose Los mosquitoes Me lo voy a poner aquí Está bien Me lo voy a poner aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!